y hola qué tal chicos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de pachi estar chicos si se escuchó un poco medio malo el audio es porque este evento que está de aquí no me aparece mi celular no sé por qué vi que lo abrí en mi mamá y ahí apareció yo pero dije tengo que conseguir ese dado que dice que es de que de pelota ese dado de pelota lo tenemos que conseguir por eso ya tengo 102 y acaba en 2 21 en dos días y 21 horas si se preguntan cómo hice todo esto chicos si miran arriba en la gema gasté unos 2000 o entre 200 y 3000 gemas gasté abriendo todos los cofres ya que por cada partida le dan una pelota por cada partida que gane dan una pelota pero si usted se pregunta que como yo conseguir todo esto porque también chicos tienen que ver los vídeos que aquí también te dan como yo como 5 creo que son pero aquí puse mi cuenta las dos cuentas que tengo ya saben las dos cuentas de genki lo puse de 500 lo puse en clásico y me estaba emparejando yo mismo cada vez que me emparejaba de 500 yo me salía del otro lado y automáticamente yo ganaba esto lo dice algunos como algunos 150 veces o más o quien sea como 200 sé que lo hice muchas veces chicos me tuve ahí y cada vez que llenaba aquí todos los cofres lo habría todo por eso es que no tengo casi gemas ya bueno chicos ya estamos aquí pero esto eso como esto es una etapa bien grandota porque bien grande porque si tú no vea como que dice el medio tú no mete el gol entonces hay veces que yo metí de 5 yo tenía como 10 creo que tal todo vamos acá y miren cómo es esto hay que darle en el medio a ver deme un segundo volumen volumen de música y videojuegos ok abajo vamos acá de nuevo vamos a ver ojalá no se escuche ruidoso miren ve chicos eso es un estafo bien grande porque eso no puede ser así miren dame a ver no es que así no si no 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 porque esa y esa lo que y esa lo que era de que no es una etafa miren 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 pero no pero tú es una etafa bien grande no miren no 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 loco miren 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 m no sé a ver por ahí y aquí está ahora a ver la otra esquina ve una de este lado y una del otro lado de ninguna forma que puede haber por ahí otra de aquel lado a ver por este lado ok una en el medio vamos una hora en el medio no es una etapa lo que es una etapa dice que es este lado yo dije que no es una etapa muy grande porque ahora iba a comenzar para la pelota y hoy que a mí no manga de esa y hay que tener como 500 hay que tener como 500 porque en el buche de que lo paro se ha hablado y eso es una es una es una rana por una rana es bien grande eso desencanta uno yo si ustedes me hago es cuando van a conseguir mira cuántas gemas yo gasté de que consiguiendo cuántas partidas tienen que jugar van a tener que jugar como cuantos dos mil partidas esta es tiga para más que 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 pelee que ahora aquí abrimos la primera recompensa a ver por qué estaban luchando aquí no pero no por eso a ustedes hay que darle una pelas vamos ok vamos por este lado entonces por el medio por ahí voy a ello por aquí voy a ello a ver si es así no hay no a ver si es así a ver a ver como en las rayitas como no en el medio sino como las hay no como en las otras rayitas no hay no gente pero pero también gol como quiera ahí como ahí tuve esa rayita de ahí como ahí hablo hablador toma mentira eso pues tú más ahí a ver va para allá no joda voy a ir por aquí te voy a tirar otra más por ahí que lo estuvo esperando de aquel lado y te voy a repetir el mismo tiro de nuevo hablador otro más por ahí gache hablador te lo voy a tirar todo de ese lado como todos te van a ir de ese lado a ti todos todos te van a ir por ahí pariguayo tuve que yo decir pariguayo o si ahhh 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 hay no gente o que mira no se por donde fue parece que es un fantasma ahhh toma vamos gushalada y de agua tira ahí mismo de nuevo mmm pariguayo te equivocaste ok no le pare a bola yo te lo voy a tirar todas por ahí todas se te van a ir por ahí todas es que ya eso está como una máquina ya te paran como 10 bolas te dan 5 te paran 5, te dan 6, te dan así ya yo se ha tirado todas por ahí ahora ahora yo lo voy a tirar de aquel lado a ver si voy a tirar de aquel lado para mí toma ahí toma ahí quédate ahí a ver te voy a tirar de este lado ahora estoy cogiendo el truco para ir cojando 10.000, 20, 1, 2, 3 ok le estoy esperando ese lado ya ahí otra más ok vamos desde el otro lado lo voy a hacer de nuevo para que vean como lo estaba haciendo emparejándome ya aquí se me acabaron los tiros me quedé a 20 me quedé, se me quedó muchísimo ok me quedé a 57 me faltan 23 23 me faltan ok, ahora voy a enseñar como era que lo estaba haciendo para que vean como era a ver anda un ruido bien grandote miren a ver en clásico parece que en clásico entra menos personas eso lo estoy haciendo ahí a mover dura mucho si yo me salgo ay entre sin querer a ver con chule men no joda ay que tengo esto activado, déjame quitar todo esto todo, todo, todo todo, todo, ahí ya ok como aquí en clásico 1, 2 y 3 a ver no nada no joder a ver a ver nada y así chico me la he pasado la noche entera me la he pasado así vamos a ver vamos a ver nada vamos en español porque no van a cambiar porque nada todavía en español también aparece pero es más un poco más difícil porque al parecer entra más personas ahí en ese modo no no es tarde ojalá en clásico en clásico yo me embarqué muchas veces nada a ver a ver a ver a ver nada todavía nada 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 no ha habido nada vamos de nuevo nada será porque estoy grabando por eso es que no quiere salir ok vamos a ver nada pero si está grabando salía muchísimo porque por algo yo llegué a 102 nada todavía oh my god yo me voy a no pero si yo no me parejo hoy mira si yo no me parejo ahora yo voy a volverte video si no oye si subí este video porque me emparejé si no lo subí porque no no me parejé y como ustedes lo iban a saber no sé todavía voy a contar 3 y si en el 3 no aparece vamos a tener problemas para si yo 1 2 nada ok no sé si es que hay un internet que está más fuerte que otro a ver que internet ahora si chicos a la cuenta 3 dije compay nada más tienen que salirse aquí y le dan una pelota y le dan también lo que es eso también que lo que chicos y nos vemos en un próximo video cuando yo termine de hacer todo esto así que chicos hablamos en breve la próxima y la próxima Gracias.